Hola, 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 ¿qué tal amigos? Muy buenos días. Hola, buenos días amigos. Yo soy el abuelo. La abuela. Nosotros somos en Familia 05 amigos y estamos muy contentos hoy. Porque hoy es 11 de diciembre. Y vamos a dar como cada año, ya con este ¿cuánto tiempo tenemos? Muchos. Sí va, ya tenemos varios. Este, pues yendo a repartir comida o lo que podamos a los peregrinos amigos. Y ahorita vamos a ir a hacer las compras. La verdad es que no pensamos dar porque sí está la situación medio difícil. Pero pues lo que podamos dar va a ser de corazón amigos. Y se decidió dar pan y café. Pan y café esta vez. Entonces ahorita vamos a ir a comprar las cosas. Así es. Y ahorita los vemos. Ajá. Y recuerden ver el video hasta el final amigos. Porque viene algo chido. Una sorpresa para los peregrinos amigos. Esperemos que les agrade el video amigos. Vale, suscríbanse al canal. Denle like y activen la campanita amigos. Vale, ahorita nos vemos. Bueno, ya estamos en las... ¿Vamos, por favor? ¿Puedo ver? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿No hay pesada, pero no? ¿Vamos a ir a la suya? Mmm. ¿Puedo ver la suya? ¿Puedo ver? ¿Puedo ver? Sí. Sí. ¿Puedo ver? con canelita eso y ahorita después de bañarnos aquí por el pan ¿no? si se ve chido y ya bajamos también el termo amigos ya quedó ya nada más ahorita vamos a bajar la carpa porque al parecer nos va a llover pero entonces vamos a bajar la carpa nos vamos a llevar la carpa las mesas y unos bancos ahorita la seguimos grabando amigos ya venimos a recoger el pan para que vean que nos pusieron de esto ¿con esas cajas? ya lo empacaron pero es como todo lo que está aquí listos a repartir ya se subieron a la camioneta listos ya no pasa ahorita tú dices sour de volada y vámonos vámonos y ya empezó a chispear si pues nos vamos a llevar la carpa si están bien frescos hay que sacarlos para que se se enfríen tantito mira lo que me recuerda a tu mami ahorita yo voy a encontrar uno aquí está y a lo que me recuerda a tu papá no no eso no eso no se dice oye se me es sabroso la verdad hicimos buena elección hicimos muy buena elección pero diles por qué buena elección ¿por qué? la verdad es que nos costó mucho trabajo la verdad buscar una panadería que nos fuera a entregar hoy mismo y aparte todos te lo querían dar más caro pero porque todo mexicano como todo mexicano dejamos las cosas al mero lugar a la mera hora no no pero la cuestión es de que pues ayer estuvo lloviendo sinceramente nos salieron otras cosas que hacer pero pues ya ahorita irán gracias a Dios ya nos los entregaron amigos de hecho en la mañana en la mañana este habíamos ido a verlos ¿verdad? dimos varias vueltas ayer en la pedorra y ya ahorita que nos paramos así en una esquinita que vimos que el pan se veía bien sabroso dijimos y aquí somos nos dijeron precio entonces les dijimos y nos dijeron que si lo queríamos fresco nos lo querían que nos lo despacharan luego luego le dijimos fresco aquí nos lo entregaría y nos dijo el chavo a las 5 de la tarde pues presta entonces todo por eso ahorita nos recomendaron que lo sacáramos tantito porque este está todavía todavía calientito la verdad se ven bien chingones ¿eh? a ver ustedes como los ven amigos bueno estos son unos ah si faltan otros todavía faltan acá hay más y ven y abajo y abajo también y abajo también pero aquí está presente ¿cómo los ven? se ven ven chidos ¿no? se ven ricos ¿no? sí ¿se está gustando ese pan? ¿está rico? mira ¿sí o no mijo? mira papi está rico eso ay no manches la neta se ve bien rico bien delicioso la neta yo ya no quería comer pan pero al rato me voy a tener que cingar uno aquí ya van listos para cargar se van a preguntar ¿por qué no cargue el abuelo? el abuelo tiene una ESL entonces no nos dejamos cargar cosas pesadas pinta la llave ¿ya estás lista abuela? ahí está ahí así así listo para el arranque ahora ya abre todo eso no es que no quiero que se me abra a ver a ver que hay que ahí está ahí está así cabe allí ahí ya la conocen ¿no? sí ya saben que es la tía letís la vecina la vecina no al revés no te acabas así por lo del ese no del café no chocan el todo acá abajo ahí va bien ya ya esa es la sorpresa que les íbamos a decir amigos pero quédense hasta el final del video esa es la sorpresa ahí llevamos ahí llevamos lo que les habíamos dicho una sorpresa para los peregrinos hasta ahí ahí quedó que les dafas o ya 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 Ay, sí, aquellos tiempos, aquellos tiempos, ¿sí? Parece que se va a alcanzar ya. Por tan siquiera. Hijo de eso. Miren, sí pusieron ahí su cartón. Miren su cartón. Pero es que como estaba a chistear. Creo que en la villa está lloviendo. Ya va pasando, ya hay mucha gente, como pueden ver. Hay gente ya también repartiendo. ¿Cuándo podemos ponerla? Tenemos, este, un banco, ¿no? Ah, está bien. Aquí está la abuela. Está poniendo los bancos para poder poner el pan. No, 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 no nos vamos a llevar esa. Aquí está tranquilo. Yo digo que ya no más está. A poner ahí, a poner nuestro changarrillo. Trajimos nuestro mantelito. ¿Dónde quedó? ¿Dónde quedó la caja? ¿Cuál, amor? Ahí en la bolsa. Vamos a tener que poner el pan. Vean, lo tuve que reducir estas dos cajas. Porque era mucho, mucho. Vamos a acomodarlo. Que no cargue mucho a tu papá. No, 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 no. Vamos a acomodarlo. Se agarre, allá hay café, agarren par. ¿De qué? Que les vaya bien. De volada era. Sí, un todioso, un todioso. Sí, un todioso. Sí, un todioso. Sí, un todioso. Sí, un todioso. Aquí apoyando, amigos, como cada año, bendito sea Dios. Y gracias a la Virgen y a todos. Nos ha ido bien y no nos ha dejado caer, amigos. Muchas gracias. Dejá, como no nos vamos a vaso con la llavecita. Que les vaya bien. Paquete de vasos, hijo. Paquete de vasos, hijo. Dale, pelón, pon la espalda. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. Bendiciones, bendiciones. Bendiciones, bendiciones. No, 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 no. Vean que bonito se siente Que se va rápidamente Lo que trajimos, bendito sea Dios Y pues Ahorita le seguimos grabando Amigos, vale Aquí amigos, marcamos Unos vasos, para que el que Escogiera el vaso marcado Era la persona que se iba a llevar los tenis Amigos Y pues, este, la verdad Decidimos no grabarlo, nada más Este, pues Entregarlos, la verdad es entregarlos Va ¿Cómo viste abuela esa? ¿Cómo chida no? Como padre, la chava se va a hacer pantón Que lindo ¿Tú cómo viste papi? No, pues la verdad Hasta la chava se emocionó Está chido, fue algo bonito Ahorita Ahorita Aquí viene un buen de gente Amigos Los que vienen a ver a la Virgencita Apoyen muchos Amigos ¡Suscríbete! ¡Café, café! Los panes volaron. Sí, nomás sobra uno. Un café amigo, un café. Un panito. Si Dios me los bendiga, por favor. Un café. ¡Ahí nace! ¡Ahí nace! Nos reconoció hasta que le gritamos. Sí, adelante, adelante. Este día lo había ganado. Para que no los ganen güey. No, no vino. La vecina ayudándoles a los que acaban de llegar por aquí. No. Aquí tenemos que ayudarnos entre todos. Entre todos, ¿ya? Hay un buen de gente amigo. Ahí está el sobrinito. ¡Ahí está el sobrinito! ¡Ahí está el sobrinito! Espera. ¡La verdad quiero una torta! ¡Jajaja! Y aquí pone el otro, al que le marcaste, vuelven a poner el vaso. Y aquí, bueno, ya habíamos marcado otro vaso, amigos, para poder entregar otros tenis, amigos. Y pues esperar a ver, miren, ahí está otro vaso marcado también. Y pues ya nada más esperar a que llegaran las personas, con suerte, con suerte para que agarraran ese vaso de café, ¿vale? Para que no te hagas bola. ¡Felicidades! ¡Felicidades! Pero espéreme, espéreme. Se acabó de ganar un premio, ¿eh? ¡Felicidades! Y ya se llevaron el otro par de tenis, amigos. ¡Ay, café! Vamos a ver quién más, quién más, a ver quién más tiene la suerte. Porque los otros son unos Jordans. No son originales, amigos, no nos vayan a empezar a fregar que, ¡ay, pinches tenis! Son nuevos, son, 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 este, son clones, pero con mucho, con mucho amor. Vale. Y sigue la camioneta aquí, cerrando la calle, nos dijo el policía que estaba, que pusiéramos la camioneta, ¿va? Porque ya iba a pasar un accidente, ya iba a pasar un accidente, entonces a nadie se le permite el paso. Ahora sí me siento como la, la misma policía. Y ahorita ya vinieron unas personas y nos dijeron que eran de la segunda calle. Les digo, ya iba a pasar un accidente hace ratito, no lo grabamos, pero ahorita el policía ya se fue a un, este, ya se fue a un, a un, este, a una emergencia. Y pues vamos a, nada más terminamos aquí, seguimos dando cafecito, amigos. ¿Me vieron? Ahí tenemos nuestras marcas, para que, para que vean qué onda. Y mi hijo, a ver, a ver qué, qué le daban al cabrón, o hijo de la chingada. Chavos y quieren pasar a ver qué se siente, ¿no? ¡Ay, café! Y así nos han tocado varias personas, ahorita vinieron unas personas de otro puesto, y se agarra un panecito y cabecito y sin problema, ¿no? Ahora sí, como decimos aquí, hacemos intercambio de todo. Vean, allá están en el medio, en el medio de la banquetita. Es un camelloncito bien chiquito. La verdad está bien peligroso. Pues, imagínense, trajimos todo esto, los panes y todo, y no nos íbamos a traer, no nos íbamos a venir en la pedorra, ¿va? No, ¿cómo no? Ahí sí, ni cómo. Me pedí que nos presen la camionetita. El pelón, va a peregrinar el cabrón, hijo de la chingada. Pásenle un cafecito, un cafecito, cualquier amiga. Gracias, sí, nada que me voy a tener. ¡Ay, café! Echamos otro cafecito, por acá. Está bien chido, ¿eh? Me quedó bien rico. Me quedó bien rico el cabrón. Ahí era el cabrón. Ahí llegó. Tequila. Chillo en mano. Érenlo, mirenlo. Este es guapo, es guapo, ¿no? Vean, vean. Vean lo que le dieron a mi hijo. ¡Sí, sí, sí, sí! un taquito de birria ajala verdad un churrito eso los de la calpa mira todo lo que les dan los peregrinos amigos todo lo que les dan, que padre es la verdad que hay mucha gente que se que se une a esto vean aquí este amigo del beatle llegó y la verdad no sabíamos que que iba a sacar y wow que empezó a dar cerveza y pues no podía faltar hacerle un camisito de un cafecito por una cervecita jajaja no no no, rifados eh rifados esas, esas chelitas gracias 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 amigos gracias amigos de amor de corazón, amigos. La verdad que padre. Vean, otras personas dieron palomitas. ¡Ay, café! Y pues, nosotros dimos hoy, esta vez, café y pan, amigos. Ya voló el pan, porque la neta, la neta, está bien rico. Este panecito estaba muy sabroso. ¡Toma, chiquita! ¡Vean! ¡Eh, le tocó a mi nieto! ¡Ahí está ya! En la olla. ¡No, ese no! Ese. Ajá, ese, este. Ya nada más. Ahorita vamos a estar llenando conforme se los lleven, porque sí se enfriaba de volada, ¿verdad, flaca? Sí. ¿Cómo ves? Por más que lo... ¿Cómo viste? La gente quedaba así, la otra vez, cuando dieron camarones, ¿verdad? ¡Ay, sí, Carlos de camarón! ¡Carlos de camarón! Bien chingón, la neta. Esa vez lo dieron en el hospital. Ajá. Entonces fuimos a repartir al hospital. Pero cuando estuvimos aquí también... Pero aquí se han puesto... Pizza. Daqueros. Daqueros. Este... También traen este, sopas maruchas, de todo lo que fueran. Sí, la verdad, qué chingón. Ojalá que el siguiente año sean uno de... Sean uno de estas personas que... Se desprenden de algo, amigos. Y este cabrón se rayó su primer botellita, mérdalo. ¡Fue fino, pa! Eso. ¡Ay, café! Y los de aquí del Bitlen, nuestros amigos del Bitlen, nos mandaron dos chelitas. ¿Me lo coman? Por unos cafecitos, amigos. Miren, siguen dando chelitas. ¡Ah, chulada, eh! Chulada de gente. ¿Ya estás teniendo? Sí, que quieras, si quieres el de la tarjetita irá. También. Bueno, yo le estaba ayudando al chavito, eh. Para que se llevara esos cenicitos. ¿No? Pero bueno, ahorita habrá gente que... Como dicen, es la suerte, ¿no? A ver, quiero... No, mano. Mira tus hermanitos. ¡No! ¡Quírate un cafecito, carnal! ¡Vale! Que no, que gracias. ¡Ay, café! ¿Ahí hay pan todavía? No. ¿Ya se acabó? Ya, ya se acabó. ¿Cuánto se grabó? ¡Ay, divino! ¡Viene igual que tú ya! ¿No más crees? ¿No tienes un pancito, hermano, que me regales? Sí, en mí, mira. ¿Entonces puede correr acá? Bueno, dale un pan. ¡Señor! ¡Bravo! ¡Felicidades, jefe! Se acaba de llevar un... Quítame, tranquilo, en serio. ¿Puede ser una patrón? ¿Puede ser una patrón? ¿Puede ser una patrón? ¡Míreme tantito, ven! ¿Otra se lo trae? ¡Bien! Agárralo aquí. Ahí está. ¡Báralo! Oye, eres el que siempre grabas, ¿no creo? Sí, hermano. Hace un año lo estaba buscando, pues no lo encontré. Traía una moto y me puse y borra ya la chela, pero no lo encontré. Ahora le decí. Ahora le decí. Ustedes también, que se menúen. ¡Hay café! ¡Ay, señor! ¡Qué sé qué! Ah, este es entonces el de valle de allá, ¿no? El valle de Aragón, ¿no? Sí. porque me digo que no y igual yo se lo dejamos pero la de es el de la moto va esta hasta bien igualmente esa señora estaba a punto de ganárselos ay mi vida dice que estaba gritando y amigos y ya se nos acabó todo vimos pan ahora pero la gente estaba bien rico el pan polón no le hagas otra vez tenemos la mitad de cafecito hay café Iker nieto como te la estas pasando Iker lo que me dieron y lo que me dieron a mi chavo tienen que me dieron para Miguelito para Miguelito para Miguelito para Miguelito el cafecito amigos ven ya hay café hay café hay cafecito caliente amigos bien traen coquitas verdad traen coquitas digo que no no importa hacer que traigan un chavo ahorita le cambié azúcar para Leti para una coquita te falta gasolina Leti te falta gasolina mira gracias amigo amigo del bitle tu sabes quien eres gracias por ese por esa agüita que me voy a echar la neta tu saludo hermano bendiciones bravo eh bravo felicidades jefe hola venga hola venga por ese por ese regalo venga ay café ya ah pero ya ahí sabes que es el de la tarjeta hay café dale 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 ay café bueno que creen amigos ahorita ya decidimos que los últimos dos pares de tenis eh se va a levantar ya sea cualquiera de ellos les va a querer dar un café si se le aceptan les vamos a dar unos tenis no ellos le van a tratar de dar el café a la persona que se vea que más lo necesita va y ya este si se le aceptan les llevan los tenis vale y pues amigos aquí estamos esperando a la persona que Dios nos pusiera en el camino para llevar esos tenis y vean esta persona si decidimos sacarla del video porque nos dijo unas palabras muy chidas nos dijo que como sabíamos que lo necesitaba vean amigos felicitados felicitados a ver Leti ya ves eran para él a ver Leti ¿qué sentiste entregar unos tenis a alguien que los necesitaba? ay muy bonito muy padre la verdad era la persona indicada ¿verdad? yo puedo que ustedes dan ay gracias a Dios yo no vi pero me dice que tenía una prótesis no tenía un pie que le caían de perla leti supo escoger esas son las cosas bonitas amigos que se lleva uno la verdad en busca de otro candidato vamos a ver vamos a esperar esperamos que mucha más gente apoye apoye tal vez no tanto a los peregrinos felicidades en los hospitales en cualquier otro lado amigos hay gente que lo necesita vale que los metan su mochila a Dios la bendiga bueno familia aquí terminamos el video también nos falta repartir café pero ya terminamos los regalos espero que les guste este video denle like suscríbanse activen la campanita recuerden que nosotros somos familia 05 yo soy la abuela yo soy el hijo la hija la tía el nieto el nieto dile hola y esperamos que el abuelo que se haya gustado este video no y que ayuden para la otra el próximo año si bye